Bienvenidos a la Buya Radio Show! La Buya Radio Show! 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 Dejame decirle a la gente a quienes nos acompañan, de este lado a la derecha, Miguel Cabrera! Y esta música no sale yo! Jajaja 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 Pero vamos a permitir que el siga con la introduccion Ok Bueno seguimos Eh eh hey hay que tener cuidado con esa palabra Con cual? Introduccion Introduccione y hablando de ya veneno porque ya veneno iba arriba y van los carajitos ya veneno una bicicleta si era si era santa closa una vez en la opción de las 12 el que hacía el mago y el payaso araña y el payaso araña, el payaso araña daba menta una vez en la acción de las 12 tokyo motor mandaba los juguetes a la acción de las 12 y buscaban a Tomichon para que lo viera vestido en santa claus y una vez dice una carajita santa claus una muñeca vino el payaso araña y dice toma una muñeca Siga con la traducción eh Hablando de payaso oye hablando de payaso hay un payaso tu conoces el hermano de Kiko que hacía el papel de Kiko de allá de Baila pero Kiko era el chavo el dominicano y el se metía de payaso y Baila y sabes que los muchachitos en los cumpleaños son muy medio tú sabes los dalgóstos si y agarro que el el estaba viéndose de vivir y agarroca la una y tú sabes que siempre la lucha libre siempre había un disparate se sube a la segunda vuelta se sube la tercera cuerda se machucó los gemelos y cayó el rodando por allá y por acá tenemos a rafael monte es inmenso el increíble el que nunca nadie ha podido mover tu vida y hay un tipo un lambón que te hace así y el bronco invitaba a otro también fuerte el bronco le tiraba la gente al comediante y el otro se la ha quitado y el bronco le tiraba la gente al comediante y él lo tiraba pero él tiraba a un sitio que tenía un amigo que lo recogía porque una vez que él un día lo tiró y cayó donde no estaba el amigo y el tigre lo agarró y le dijo oye le dijo para el amigo oye oye esto es tramado era yo que lo iba a coger no no devuelve ya no lo quiso devuelvo como fue el tabaré devuelvelo fue el tabaré yo le digo a la gente de una tarima me tiro siiii porque sabe que él lo paraba siempre me tiro siii cuando se tiró uuuh el cemento de ahí fue que subió la frase se siente oye antes de salir Anthony Santos hubo un Tony Santos pegado ese se entrayaba del suelo el que cantaba Amarili 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 echa mi agua Tony Santos sabe que hace un show como lo hace Eudy el Invencible ahora el que dice nadie mejor que nadie es Eudy el Invencible pero ese es Anthony Santos que le estas tirando si supuestamente supuestamente bueno hay una actividad que esta pegada la orqueta joven pegada pegada en su momento y está Jose Esteban también pegado y hay una fiesta patronal en San Cristobal canta Jose Esteban y porque se tenia que ir la orqueta joven iba a cerrar porque estaba pegado vienen y meten a Tony Santos se meten a ese hombre ahí a Tony y por aquí se quita el traje lo tira como lo tiraba se tiraba y el suelo se arrataba que pasa que agarró una bota ay dios mio oye ay dios mio cabrera agarró una bota que tenía puesta ese taco cubano ay padre santo y cuando tiró esa bota mi hermano le dio a un tipo ahí cayó estoy pensando lo que hizo porque se fue se fue cogiendo con una bota siniestra bajo un día Rafael Mañón de quédate ahí un comediante el que hacía amigo mío hacía el español con Carla el español negro si y Carlos de la Vega ellos no hacían show porque ellos hacían show siempre con Felipe ellos no tenían experiencia en show y cogieron una maldita un picoteo cogieron para la vega Carlos de la vega el español hacía el español y Carlos de la vega es una mujer que era la mujer del español que se quitaba los blumes y lo tiraba tres días aparecían presos porque se quitó los blumes y lo tiró y cayó en la copa de un coronel ese es Carlos de la Vega el que tenía el programa de televisión ese mismo ese mismo ese mismo tuve un problema ahí con el padre Chelo él lo quitó si, si, si pero el padre Chelo le quitó le pidió disculpas ah mira Felipe tuvo que ir a soltar durante tres días presos yudó por esa vaina los partidos del show en la vaina de un coronel que estaba ahí y el coronel se pegó el trago a los señores te dije a ti te dije a ti de una vaina y usted me siente chivo loco ay chivo loco se me dice chivo loco si tu sabes lo que es un chivo loco que es un chivo loco que es un chivo loco bueno chivo loco oye oye chivo loco son aquellas personas que se hacen los pendejos ante tal situación para no pagar una cuenta escuta bien rápido lo que esta jugando de ti se puso el chivo loco le di una vaina y se puso en que hablar por el celular no que hace un chivo loco tú lo que hagas ahora tú lo que hagas ahora y me voy con ti porque que el me oculta vamos a un coro que es un chivo loco un chivo loco es cuando tu estas en el domino cuando estas en un grupo de coro que todo el mundo dice ven para mandar como una cerveza ven tu ven tu a el le suele el telefono de una vez o coge para el baño pues si mi amor lo que pero no esta hablando nada con nadie el telefono esta apagado entonces le di que hablando de para allá no esta bien yo te llamo despues y cierra pero fue para no poner si es un chivo loco para no poner un chivo loco lo que yo acabo de hacer con el para después me pide la cientifica listo en nuestro chivo loco le dice chivo loco le dice chivo loco que es un chivo loco un chivo loco es sabes que hay una lucha ahora mismo de que se yo que no nos mencione esta gente no 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 estuando una parándula el chivo loco oye el marco te mando un Yuri te pega el titulo que te la pones a esto es por ya te viene dale un chivo loco es eh como esta en pleito alo fox el sujeto moza la par y compañía entonces hay un urbano que se ha hecho el chivo loco ¿cuál es ese? un urbano que se ha hecho el chivo loco omega no es un urbano chimbala ahora mismo el chivo loco chimbala se embaló no es que no le conviene a él quiere meterse al lado agua sí porque ahora está llamando a los folks dejen eso y después llamar lápiz dejen eso él es como el tiburón de río Hudson donde desemboca el mar que están en el agua dulce y en el agua salida oye con un men más que en Nueva York con un men más que en Nueva York va a ser vicepresidente de baile ¿tú sabes lo que es un chivo loco? ¿qué es un chivo loco? cuando un tipo sabe que al amigo le están pegando aquello ¿verdad que sí? bueno aquello le están haciendo infiel le están haciendo infiel pero él sabe que también puede comer de esa mujer puede comer su comida y ahí se hace chivo loco porque dice bueno si me tiro y se declara todo después a mí no me toca y se hace chivo loco espérate espérate el corito ¿qué es un chivo loco? el que mientras ustedes hablan se toma un poquito voy a explicar hay una chamarca que está hablando contigo por teléfono y de repente te dice conclamato el jugo tuyo está bueno la cerveza está buena y te dice a ti espérate espérate que se me cayó el ojo de fono te decía bueno David ¿qué quería ella? que tú le comprara un ojo de fono nuevo me dice se me va a cago en desgraciado yo te estaba hablando pero te dije que los edífonos míos se me dañaron y tú te hiciste el chivo loco sí, sí los edífonos son cuatro que cuentan ¿cuánto cuentan? ¿cómo doscientos? y después que cuelga te dice oye esta chiva loco me dice el chivo loco esta tipa cree que yo soy un chivo loco chivo loco también es cuando por ejemplo un arrimao que siempre viene siendo el sobrino del marido y la mujer que la mujer no lo quiere la mujer no lo quiere ya no, si tú saques el marido y tomes y que tiene la pared en pleito oye siempre sí, porque él le dice la mujer tú ya lo que me sacó fue una agua oye ahí se cae un plato y es por culpa de ella oye y no friega oye cuando come deja que haya comida y no oye no friega no limpia el barrio no, pero yo te voy a decirle a ti él puede estar legal con todo eso y la mujer se lo cuenta malo porque ella lo que quiere es que se lo saquen de allí que se vaya que se vaya porque cuando viene a ver la mujer quiere hacer su avería pero tiene miedo a hacerlo con el sobrino ahí si tú le contaste algo a este señor de mí ¿ya entiendes? si yo siento que está hablando lo importante que hagas eso si no entonces oye oye entonces te está haciendo chivo loco oye tú sabes que a veces los viernes los viernes cuando él está trabajando con el tío ya y los viernes el tío le paga por él mejor se va a andar en la noche lo viernes y se hace chivo loco ya cuando todo el mundo contaba entonces la mujer le dice tú ves que él lo pone aquí por eso yo quiero que tú me saques a ese hombre de aquí y para tú saques a ese hombre de esa casa es un lido es ese chivo loco esa forma es que Felipeña ay Felipeña estaba firmado ay 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 escúchame el maestro Felipeña por favor yo quiero que me lo repites bueno el maestro no estaba firmado jajajaja y le dice el tío felipeña acuéltese temprano ya las ocho acuéltese temprano a las siete que nos vamos a las cuatro a terminar cien para el zapato para una tierra que no va a decir el nombre bueno felipeña ya le dice que se acuente temprano que se va a levantar temprano el tío ahí se acueta felipeña dormía es un mueble en la sala ahí mismo llegó el novio de la tipa y se siente en el mueble y se siente en el mueble a hablar con la tipa y Felipeña en la puerta paraba con un pie como se paraba con un pie y miraba a papá y miraba la situación así la nueve y el tipo ahí Felipeña fue al colmazo le dio un refresco pensaba que cuando volviera el tipo va a ser un suicidio ahí el tipo va a ser como loco el tipo va a ser un suicidio loco las doce el tipo ahí en una se para el tipo y se para en la puerta se despide la muchacha con los felices ella va a encontrarse para el mueble y dice la tipa el tipo se fue uno a las tres de la mañana se fue el tipo para levantarse a las cuatro cuando Felipeña hace así el tipo se fue se bañó a esa hora cuando se va a cortar el mueble tirándose la samba arriba viene el tío maestro levanto si tú así duermes no duerma tanto si te gustó el video suscríbete y dale like si no te gustó ayúdame ahí suscríbete no se no se no se no se Gracias.